innovadores al fin del mundo una conversación sobre emprendimiento, innovación y sostenibilidad junto a destacados invitados con experiencias que no te puedes perder innovadores al fin del mundo bienvenidos una vez más a innovadores al fin del mundo el podcast de emprendimiento, innovación y sostenibilidad en esta cuarta temporada, en este proyecto que está apoyado por Corfo ejecutado por Patagones Startup, NB Producciones que hace posible este programa y Rol Conquistador que nos apoya en la difusión mi nombre es Ricardo Icarte, soy CEO de Patagones Startup y hoy nuestro estudio móvil se encuentra en la comuna de Paiyaco donde hablaremos sobre gestión y administración de un elemento tan importante como es el agua y mediante software avanzado aplicado a zonas rurales para ello estamos hoy con Víctor Reyes cofundador de APR Software bienvenido a nuestro programa Víctor muchas gracias Ricardo por la invitación bueno, hace un tiempo teníamos ganas de invitarte al podcast junto con Descartes, tu socio con el que hoy día lamentablemente nos puede acompañar pero le mandamos un saludo a él y para entrar en materia nos gustaría que nos contaras un poco acerca de qué es APR Software qué es lo que busca solucionar para que nuestra audiencia conozca qué están haciendo bueno, APR Software es un software, como dice su nombre que ayuda a las comunidades rurales a gestionar su agua potable en general estas organizaciones son sin fines de lucro y son más conocidas a nivel nacional como APR que es la sigla de Agua Potable Rural aparte de ayudar a los APR como tal también trabajamos con cooperativas en el país que cumplen la misma función pero bajo otra figura legal y también lo que son loteos y condominios ya netamente de agrado lo que busca es el software de una forma fácil y amigable entendiendo la realidad de las comunidades rurales de Chile que estos puedan gestionar con éxito toda la parte comercial y operativa que conlleva esa gran labor que básicamente brindar el suministro básico para la subsistencia de la humanidad a toda la comunidad en cuanto a cantidad y también a calidad que es algo sumamente importante para dejar claro Víctor cómo funciona habitualmente si no estuviera APR Software o un APR cómo se gestiona cuéntanos un poquito acerca de eso que la verdad es que es un aporte valioso de cuando partido no esté Sí, ahí nuestra alternativa si no trabajan con nosotros bueno, primero que todo sería buscar otra opción que también existe en el mercado y ya luego sería a la antigua tenemos muchos clientes que vienen de esa forma que es básicamente lápiz y papel eso conlleva una serie de problemáticas principalmente pérdida de información cómo le traspaso información a otras directivas cuando se vence ya mi periodo digamos porque cada tres años ellos van renovando directivos entonces la administración va cambiando cada tres años el lápiz y papel y por otra parte el Excel el Excel si bien le ayuda mucho más tiene un poco las mismas problemáticas que ya en el tiempo manejar todos esos historiales se vuelve bastante engorroso y también mucho más engorroso porque actualmente ya desde hace algunos años se vienen aplicando distintas normativas que busca controlar aún más y hacer más rigurosa la administración de los APR Ya ustedes partieron como software hoy día ya nos va a contar que tienen un poco más de aplicaciones ya dentro de la misma también yo los conocí me tocó trabajar con ustedes desde nuestro punto de vista en la formación cuando tenían cuatro clientes ¿cuántos clientes tienen hoy día? y cuéntanos un poquito cómo ha ido evolucionando APR Software no solamente como esta gestión sino que otras cosas más que entrega al usuario o a los APR Sí, al día de hoy somos 320 clientes que usan APR Software estamos desde Arica hasta Coyhaique en Arica nuestro primer cliente se llama Bisbiri hay un poco en litio el hito perdón es que le da agua a las aduanas de Bolivia y Perú Ah mira, interesante el primer pueblo de Chile está gestionado por APR Software bonito ahí Sí en general el crecimiento se ha ido dando principalmente de forma orgánica el boca a boca por ahí ha sido nuestra principal atracción de nuevos clientes y dentro de todos los principales desafíos que hemos tenido siempre ahí con Edgardo es como formamos un equipo humano bien potente para poder seguir creciendo porque ¿cuántos son en el equipo hoy día de APR? ha venido creciendo con el tiempo Sí al día de hoy somos 19 personas estamos divididos principalmente en lo que es venta desarrollo de software y ahora estamos formando un equipo de terreno que comenzó con una persona que es el encargado de proyectos de terreno que es principalmente medición inteligente Cuéntame un poquito desde los inicios de APR después vamos a contar un poquito la historia de ustedes dos con Edgardo pero cuéntanos un poco de cómo era ese tiempo cuando gestionaban ustedes dos nomás el software que estaba en desarrollo cuando los conocí eran cuatro clientes la meta era conseguir 100 aquí de hecho tenemos un un trazocito que marca el hito de los 100 clientes y que era un desafío cuéntanos un poquito con qué se encontraron en ese momento cuando estaban esos cuatro clientes cuando los conocí y después llegar a esos 100 cómo llegaron y cómo era la interna de ustedes en el trabajo cómo se compartían eso Sí, ahí con Edgardo bueno, primero aclarar que desde un principio teníamos claros nuestros roles yo me dedicaba al producto y Edgardo a la venta eso en ningún momento estuvo en discusión que cada uno tenía sus roles y siempre nos fuimos dividiendo de esa forma respecto al crecimiento con los clientes el PIC digamos se vio influenciado por la boleta electrónica obligatoria fue algo que nosotros derechamente no teníamos previsto básicamente nos encontramos con eso sin embargo ya veníamos previo a eso en conversaciones con lo que se hizo se compró un código para nosotros gestionar la facturación y no depender de un tercero porque nuestro mercado es muy de nicho entonces requiere adaptaciones para los clientes si bien hablamos de agua potable rural nos encontramos que en Chile cada PR o en cada región tienen distintas formas de administrarse entonces no bastaba con crear un producto estandarizado o usar sistemas de facturación con los que proveen algunos servicios así que desde un principio también ese fue el enfoque que tengamos un alto grado de personalización de nuestro software o nuestra solución oye Víctor cuéntame un poco cómo se ve o cómo me imagino que ha evolucionado también pero cómo se ve el software de APR porque en un momento lo conversamos en su tiempo y qué herramientas utilizaban tus clientes que esta herramienta también se le hizo cercana porque no era que venía un super software con el último diseño de moda incluso con algunos software que hay tendencia y diseño que lo van adoptando cómo es el software de APR y por qué tiene que ver justamente esa cercanía con el cliente y yo creo que eso es parte del éxito que han tenido ustedes Sí, bueno como había mencionado anteriormente uno de los productos que ellos usan antes de llegar a nosotros es Excel y en general es un usuario básico que muchas veces en torno a la computación lo único que maneja es ofimática quiero decir Word, Excel, PowerPoint entonces con Edgardo en su momento nos planteamos de hecho de esa forma dijimos vienen de Excel porque como el usuario no es tan avanzado no le hagamos un cambio tan brusco entonces ¿qué hicimos? tratamos de hacer un menú lo más parecido a Excel es un software de escritorio como bien decías tú si lo comparamos con lo último en diseño es feo derechamente pero soluciona el problema que están teniendo nuestros clientes entonces buscamos armar toda la estructura igual que un Excel básicamente los mismos formatos los mismos submenús y ahí fuimos jugando un poco con eso porque sabíamos que los clientes con lo que más estaban familiarizados era con Excel o sea en definitiva lo que ustedes aportaron es funcionalidad a todos los otros problemas que tenían ellos y llegaron con algo que sí conocían ahí yo creo que tienen un punto a favor del tiempo que los conozco es que ustedes siempre han estado súper conectados con el cliente que lo vamos a conversar después en el último bloque del podcast y es súper importante estar constantemente solucionando problemas en los clientes más que la última tecnología más que la última tendencia quizás en software y eso lo han ido cumpliendo paso a paso desde que pasaron con eso pasaron la barrera de los 100 clientes que vimos después pasar esa barrera de los 300 ¿cómo se plantean hoy día? bueno me contabas un poco en la interna de cómo están desarrollando hoy día el software esa conexión la evolución me imagino que va por esa misma línea no quitarle esa cercanía al cliente de que sigan familiarizados con lo que vienen usando ¿no? Sí de hecho ahí estamos como decías estuve un proceso de rediseño de nuestra solución ya derechamente una solución en la nube que esté todo más centralizado y claro ahí estuvimos trabajando con un diseñador que la idea es mantener los mismos patrones de menús que ya teníamos cosa de no afectar la funcionalidad porque tampoco podemos darnos un salto tan grande de traer la última tecnología siendo que va a ser algo que va a ser muy poco adoptable por los usuarios y nos van a empezar a reclamar que es lo típico que lleguen a eso entonces esta reestructuración va un poquito más en dar algo más moderno pero también tiene un enfoque distinto es un poco más ahorrarle pasos respecto a lo que ya estaban haciendo pero siempre como tú decías teniendo en el centro ahí lo que el usuario está necesitando es la clave para nosotros quiero enfocar un poquito en lo que están en producto porque quizás los avances tecnológicos no están directamente en el software sino que otras cosas que han ido incorporando a los servicios que han ido incorporando con el tiempo que vemos dispositivos por ahí que han ido incorporando que es lo que viene o que es lo que están ejecutando ahora como APR sí hemos ido nos hemos dado cuenta que una de las problemáticas es que no tienen buena conexión con los proveedores o los proveedores no les dan el respaldo que uno o que nuestros clientes necesitan y eso muchas veces que hacía que recaían en nosotros por cosas que realmente nuestro soporte no debería estar viendo entonces en ese sentido nació APR Contador que viene a solucionar servicios contables de la APR entonces muchas veces los contadores no les daban respuesta oportuna recaían consultas en nosotros nosotros teníamos que estar haciendo esa respuesta para que puedan ellos avanzar porque muchas veces se les trababa un proceso de facturación entonces recaían nosotros como software siendo que la responsabilidad muchas veces era el contador que no hacía un trámite entonces ese servicio lo empezamos hace un año aproximadamente ya al día de hoy ya está siendo autosustentable el servicio aparte de eso hicimos una tienda APR Market que le llamamos que busca que los clientes nuevos nuevamente vimos ahí la problemática que se atrasaba el proceso de ingreso porque no tenían computador no tenían impresora térmica una serie de cosas entonces nosotros ahora la cuota tiene una opción de cuota de incorporación que es sin ningún equipo una cuota completa digamos donde nosotros le damos el set completo de oficina y todo configurado entonces le enviamos todo llegan se capacitan y es un proceso mucho más fluido medidores también hemos estado incursionando en eso porque ya tenemos un poquito la expertise de importar entonces hemos estado importando ciertos productos no es una línea digamos que sea nuestro core de negocio pero siempre vamos complementando todas las necesidades de los clientes o sea van visualizando lo que viene la tecnología lo que viene para el cliente y me imagino que testear esa parte también con los clientes si lo bueno es que tenemos una cartera de clientes que nos permite justamente ir probando ciertas cosas y ver si es rentable o no rentable o podría ser rentable en un tiempo más porque entendemos que no es de hoy hacia mañana sino que hay que mantener esa constancia para ser rentable quizás en unos par de meses más bueno son rentables hace un buen rato porque ha crecido el equipo que se aumentan por esa parte que es una parte positiva pero cuéntame un poquito ahora del otro lado las dificultades quizás que tuvieron con la atención al cliente que lo lo conozco de de primera mano cuando ustedes también después capacitaban a su cliente y como lo ven ustedes hacia el futuro hacia donde ven que ir simplificando pasos para el cliente porque la atención al cliente es valiosa y por eso nuestros clientes siguen con nosotros es algo súper importante bueno se me queda igual en el tintero los equipos que se ven acá que es el último servicio que estamos implementando que si bien lo traíamos en mente hace mucho rato por tema económico no se había dado la oportunidad antes así que ahora últimamente vienen muchos fondos para optimización de recursos hídricos entonces ya estamos con medición ultrasonica y ya es como medimos todo el flujo desde que se capta hasta que lo consume la comunidad ese es nuestro último producto y bueno en respuesta a la última pregunta claro ha sido un proceso ahí bastante difícil porque ese proceso no nos ha permitido escalar como nos hubiera gustado en su momento sin embargo igual lo hemos ido afrontando de diversas formas primero que todo armamos un equipo bien potente de soporte técnico que por ahí busca ayudar al usuario porque no basta solo con que le demos la última tecnología o un software súper completo porque nuestro perfil de cliente muchas veces es un cliente que no tiene mucho conocimiento de la PR como tal o de la computación como tal porque hay que entender que muchas veces esto es una asamblea se juntan los vecinos de la comunidad rural escogen a X persona y esa persona se tiene que enfrentar a administrar una PR muchas veces la típica es que llega alguien de la ciudad que se llegó a vivir en la comunidad le dicen oye tú tienes más conocimiento lo típico que le dicen quédate a cargo de la PR si bien tiene los conocimientos un poquito más técnicos no tiene idea de agua de cómo se produce el agua de cómo se potabiliza etc entonces ahí es donde nuestro equipo de soporte muchas veces les transmite más que administrar el software o usar el software un contenido mucho más de fondo que es un poquito más educacional entonces en vista de eso hemos lanzado una plataforma que bueno en general le llamamos a todo como APR y un apellido le llamamos APR Capacita que busca dar videos previos a que la persona entre a usar el software como por ejemplo cómo se gestiona una PR cómo se seleccionan las directivas qué ley rigen en la PR entonces tiene como una vista que previo al servicio no la tienen entonces como que hacemos una especie de educación previa en el área del APR y luego entramos al software y en el software igual tenemos un curso obviamente completo de todo lo que son las funciones propias del software o sea que siempre se han ido preparando para el crecimiento paso a paso es como que van piloteando lo que le falta al cliente lo van resolviendo lo empaquetan y después ya van dos áreas más de APR y eso ya les permite optimizar recursos humanos ya no están todos ahí atendiendo quizás directamente al cliente y nombraste algo que es súper importante que quizás no siempre es tan claro o los emprendedores que quizás no estén escuchando en la audiencia que el usuario no siempre es el cliente tú le acabas de decir que el cliente es la agrupación pero el usuario es otro en definitiva a veces se confunde estos dos conceptos como si fueran la misma persona entonces ustedes tienen esa visión y esa cercanía con ambos o sea ustedes van interpretando al cliente que es el que paga o los que pagan en general y también preocupados de mantener esta plataforma que no sea lejana al usuario entonces esos son los pasos que siguen habitualmente como el corazón al parecer de ustedes sí ahí entendiendo en el fondo siempre ha sido como un poquito como sistematizamos eso como decías tú para cosas de que si lo escalamos no necesariamente lo escalemos metiendo más recursos humanos sino tener un equipo relativamente fijo y que escale la solución tecnológica en este caso serían las plataformas exactamente oye encuentras que hablemos un poquito quizás de los competidores que han tenido o que existen hoy día ¿cuál crees que son las barreras que se encuentran ellos y cómo ustedes quizás la han tomado como una ventaja que es evidente ya lo hemos estado conversando un poco pero ¿cómo se ven ustedes a sí mismos como APR versus los competidores que pueden estar quizás algunos liderando un poco más de tiempo y ustedes han ido creciendo en clientes que no han parado de crecer? Sí hay principalmente el soporte técnico y esta barrera educativa si le podríamos llamar así por ahí hemos buscado un poco marcar la diferencia en cómo vamos más allá que solo pagar un servicio sino que cómo dejamos contenido un poquito para ir haciendo esa tarea más educativa de fondo que los competidores no están haciendo y lo otro ya con las últimas soluciones que estamos es competir con hacer el ciclo integral del proceso porque en este momento si bien tenemos competidores de software con nuestros nuevos servicios tenemos competidores de telemetría tenemos otros competidores de productos como tal pero lo que busca el cliente es hacer la mente porque hay que entender también para los que no conocen en el mundo del APR que este es un trabajo que no es remunerado para aquellos que administran el APR los directivos son puestos ad honorem entonces muchas veces para ellos que lo más simple o lo más práctico mes a mes es tener varios productos en una factura entonces en vez de estar tratando con cinco proveedores yo trato solo con uno que me va a dar los cinco servicios por ejemplo hay una confianza igual de quien está entregando todas las soluciones en una sola y de hecho todo parte de la confianza de que te siguen contratando otros servicios otro elemento importante de clientes lo que vamos a ver hoy día es justamente la confianza cuando crecemos en clientes cuando hay más confianza cuando confían en lo que estamos entregando en el servicio nosotros siempre aconsejamos que uno de los temas importantes para los clientes es la experiencia de compra y en este caso la experiencia de servicio que ustedes la tienen ahí cubierta y completa mira ahora quiero pasarme quizás otra etapa acá dentro lo que conversamos siempre en el podcast que es conocerlo un poquito más a ustedes conocer un poco cómo fue esa interna del equipo incluso antes de formar APR Software cuéntanos un poquito también que por si la audiencia no sabe ustedes algunos piensan que ustedes son desarrolladores son informáticos pero cuéntanos un poquito cuál es la formación que tienen ustedes es como equipo con Edgardo sí nosotros con Edgardo somos ingenieros navales titulados de la Universidad Austral aquí en Valdivia Miraflores ahí nos conocimos en la carrera y siempre ahí tuvimos las ganas de emprender ahí con Edgardo el proyecto yo lo traía de antes lo que era APR Software en ese momento se llamaba era sistema contable SysCompat Sistema Contable Power era una abreviación y nació básicamente por las ganas de aprender a programar siempre me había llamado la tecnología o la creación de software y en ese entonces cuando estaba en la universidad empecé ahí mi tía de acá al frente que estábamos ahora aquí en el sector rural de Payaco en el sector que se llama Arcoiris ahí ella administraba una APR entonces venían todos los dólares venían saliendo todas las yo venía como con las ganas de aprender a programar y en conversaciones me comentó que iba a contratar un software y ahí como que yo le dije que yo le creaba lo que ella estaba buscando a menos precios de hecho de lo que le ofrecía la competencia con el fin de poder era un poco la curiosidad de cómo podía hacer algo y viste una oportunidad también de poder desarrollar ahí sí fue netamente desarrollo producto si uno en ese entonces no tenía o no apuntaba a plan comercial o nunca se me pasó por la mente en ese entonces ¿y en ese momento sabía programar? ¿estabais aprendiendo? en proceso ya sabía lo básico que era como base de datos y conectar con interfaz y ya con eso podía hacer una solución en el crecimiento se nota lo de ingeniero naval pero en definitiva la gestión o las partes que puede manejar un ingeniero pero la parte de informática o de programación viene de antes ¿de cuánto te quedaba pendiente esa tarea de programar? de programar cuando estaba en la universidad ¿antes o no? ¿fue antes? sí, antes cuando estaba como en tercero de la universidad si bien estaba ahí con mi ramo de ingeniería naval pero tenía como esa pendiente que siempre tenía esa curiosidad y ahí lo he hecho estondar con esta relación con los problemas de la tía el MVP que después supe que se llamaba MVP sí y ahí ya después lo empecé a llevar en paralelo al principio yo vendía como un desarrollo media ya y mientras después hice mi tesis igual en un software obviamente fui juntando un poco más de experiencia y después me empecé a me titulé perdón y me fui a trabajar a Puertamán de ingeniero naval y ahí en paralelo en paralelo iba agregando nuevas funciones y ahí estuve un año de ingeniero naval ¿en qué sector trabajaste? ¿en acuicultura? ¿en astillero? en un astillero ahí en Detroit hacíamos pontones construcción de pontones tengo ahí historial de la industria que la sí conozco de cerca de la parte pero igual siempre con las ganas de emprender como que ya en algún momento sentía que no estaba dando toda mi habilidad en el trabajo que estaba haciendo oye y Edgardo ¿en qué parte aparecen? ¿fueron compañeros de carrera del mismo año? de carrera de hecho en algún momento tuvimos proyectos de reciclaje con Edgardo en la universidad mira adelantado cuando todavía no era boom y bueno ahí un poco las primeras experiencias así como de emprendimiento con Edgardo fue íbamos armados y todo con ideas postuladas a fondo y de pronto fuimos a la municipalidad y nos echaron la viana abajo me dijeron oye el otro año va a llegar la planta más grande de Sudamérica Valdivia de reciclaje hasta el día de hoy así que ahí fue como un primer aprendizaje quizás no rendirse a ella la primera y después volviendo a la anterior llevaba un año en Puerto Amar y ya como que me empezaron a llamar más APR ¿pues a crecer la demanda ya? claro sí o se empezaron ellos a pasar el dato y a mí no me considero bueno para vender y tampoco quería como aprender esa área porque lo que me gustaba derechamente era el producto o la parte de programación y ahí nuevamente me acordé de Edgardo y yo renuncié en su momento porque sabía me lancé a la piscina ¿no? y después ya con Edgardo dijimos ya hagámoslo como a los tres meses que renuncié yo también renuncié a Edgardo y ahí Edgardo ya renunció porque nos vimos apalancados por un Corfo en general nuestro crecimiento igual nuestro crecimiento que fue algo que se me quedó en el tintero siempre se vio apalancado por fondos Corfo eso es importante este podcast también está apoyado por Corfo que en definitiva nosotros llevamos haciendo podcast hasta la cuarta temporada hoy día hay más producción pero no hubiese sido posible si no existieran estos fondos Corfo que somos te diré en Latinoamérica bueno el único país que tiene apoyo en etapas tempranas de emprendimiento y que otros países quizás han fracasado en esa parte así que siempre ha sido un buen apoyo para todos en diferentes etapas de participar con Corfo eso le vale la gracia a esos fondos porque nos permitió un poco armar el equipo que tenemos hoy en día nos vimos ahí favorecidos por el semilla inicia y luego el expande en dos etapas entonces ahí la estrategia que usaba un poco era oye tenemos tanto ingreso contratemos tres personas más nos va a dar para siete meses pero en esos siete meses decíamos ya nos va a dar para mantener esos tres y quedarnos parte del equipo luego el expande fue lo mismo y la segunda etapa fue lo mismo oye cómo es la selección de esos equipos que ahí está bien súper medido con el fondo Corfo pero en definitiva cómo era la selección de esos primeros empleados con ustedes con Edgardo quién es el que cortaba el queso ahí o cómo se ponían de acuerdo para decir oye me tinca este por técnica me tinca esto por las habilidades quizás blandas porque armar equipo es súper difícil y ustedes tienen equipo grande cuéntame un poquito cómo era esa elección de los primeros empleados si no pero al principio era mala mala si se equivocaron por ahí no teníamos un proceso tan riguroso o un perfil claro de qué era lo que necesitábamos como que traíamos un poco gente para que ayude a remar pero no claramente en qué posición del yendo a la naval digamos de la aparcación sino que después no tuvimos tantas malas experiencias pero sí tuvimos algunas que fue mala contratación o otras que alargamos mucho el plazo que tendríamos que descartado relaciones mucho antes como decimos la exacta contrata lento es pie rápido sí eso lo aprendimos a la mala un poco pero ya con la experiencia han crecido en el equipo hoy día se ven sólidos hay gente que sigue trabajando con ustedes bastante tiempo y van creciendo sí en general no hemos tenido gente que se ha ido sino que nosotros hemos tenido que desvincular porque la idea ahora ya es traer gente un poco más calificada que venga con experiencia comprobable en los puestos porque la idea es que venga a que avancemos más rápido al principio era un poco la lógica traer gente que quizá no traía tanta experiencia nosotros los capacitamos porque nosotros también estábamos aprendiendo un poco de todo y ahora ya son los primeros sueldos que están pagando como dueños del negocio también así que hoy en día ya es como que tratamos de traer gente con más experiencia idealmente más experiencia que nosotros muchas veces y que vengan realmente a aportar y a empoderarse de los cargos que estamos trayendo hoy día bueno recordar la audiencia que estamos en la comuna de Payaco en las oficinas de trabajo de APR Software pero aquí no está todo el equipo cuéntame un poquito dónde está distribuido el equipo hoy día que ha crecido bastante cuéntanos un poco de la diversidad también de localidades sí bueno la base de la empresa es el teletrabajo a causa de la pandemia lo implementamos nos dio buenos resultados y había otro tema de que la oficina ya no había quedado chica así como tenía más soporte técnico tenía programadores era como que no pegaba que estén hablando el lado y programando al otro así que implementamos el teletrabajo y ya se quedó definitivo para siempre eso nos ha permitido tener gente de Chiloé Puerto Montt Valdivia Edgardo tenemos un soporte técnico que se fue a Brasil se fue a vivir allá porque se puso allá así que quedó también trabajando con nosotros tenemos gente de Santiago de Antuco y programador de Uruguay ah perfecto bien diverso y funciona perfecto si al principio cuesta un poco porque los procesos tienen que quedar todos claros es como el un poquito entre comillas contra el teletrabajo de que si no tienes un proceso bien claro por ahí no tienes como controlar avance o que se estén haciendo realmente lo que esperas pero por ahí nos hemos respaldado de como habíamos hablado de software de gestión de ClickUp que nos ha permitido llevar el control completo de la empresa en base a ese sistema la parte que nos va a quedar después posterior a la última parte del podcast quiero que nos cuente un poquito en profundidad de ClickUp y quizás otras herramientas que han ocupado pero quiero volver atrás un poquito a los fondos concursables o fondos Corfo públicos o privados que ustedes han adjudicado cuéntame un poquito de los que han ejecutado y qué pasa cómo ha sido el antes y el después yo también los conocí cuando estaban postulando a Tecla que desde mi punto de vista creo que fue algo un hito importante tanto a nivel igual del fondo de la competencia en sí misma también que no fue fácil la competencia de prepararse también el pitch ganador para poder describir y comunicar bien lo que estaban haciendo y me imagino que eso también le ha dado una visibilidad distinta a Perosoftware cuéntame un poquito cómo han sido esas etapas de ir pasando de fondo pero más que ir pasando la etapa cómo es el después porque los fondos te ayudan a crecer y en definitiva ustedes lo han aprovechado bastante bien sí yo creo que ahí es clave aprovechar las instancias de los fondos sobre todo por ejemplo estas incubaciones que requieren algunos fondos por ahí quizás no se le toma el peso pero después viéndolo en retrospectiva realmente son cosas que sí se han ido utilizando que han sido útiles y por ejemplo en nuestro caso le hemos podido sacar provecho y claro después viene por ejemplo lo que hicimos nosotros lo que nos enfocamos cuando tuvimos los fondos en cómo dejamos un equipo armado porque siempre tuvimos claro con Edgardo que esto no lo podíamos hacer solo que necesitamos armar un equipo competitivo que nos permita seguir avanzando porque si bien nosotros en un principio obviamente trabajábamos 24-7 siempre tuvimos la visión de que eso no debía ser así por ahí no romantizamos tanto el 24-7 sino que trabajar las horas que corresponden pero de manera productiva ser más eficiente que partiste el lomo no sufrir tanto siempre tuvimos esa mentalidad entonces después de los fondos claro al menos nosotros lo vimos así usamos los fondos para mantener un equipo que nos dé una base y luego nos enfocamos netamente en cómo mejoramos nuestros procesos cómo creamos procesos porque al comenzar tú no tienes nada estás ahí de frente al día a día básicamente y ya luego te empiezas a estructurar ya de cómo podemos escalar todos esos procesos y como había dicho antes no necesariamente crecer en recursos humanos para poder seguir creciendo esa parte de tecla cómo la vieron a la linterna porque igual fue televisivo fue entre comillas fue bien ahí en tecla lo que pasó nosotros con Edgardo teníamos claro lo que hacemos lo que pero sentíamos que nos faltaba la parte más comercial emocional en nuestro pitch así que lo empezamos a hacer estructuramos la idea y ahí también como recomendación cuando uno cree que algo no está bien o que no tiene la herramienta suficiente es contratar a alguien especialista en el salario entonces ahí contratamos a Pia que en su momento nos presentaron allá saludo para Pia que seca en temas de pitch si bien nosotros ya teníamos toda la historia armada pero no la teníamos vendible ni emocional que era lo que buscábamos y ahí nos asesoramos con Pia y ya tomó otro otro rumbo el pitch mucho más vendible mucho emocional que era lo que buscábamos y por ahí eso nos avanzó en gran medida yo creo en que nos hayamos ganado esa postulación la primera la conocieron ahí en los Rios Connect ¿cierto? en los Rios Connect bueno no fue también por ustedes pero me acuerdo en ese momento cuando hicimos ese proceso de los Rios Connect era que faltaba un poquito y que quizás el premio de ustedes no era ese en definitiva el que se concursaba en ese los Rios Connect que era un fondo apoyado por el gobierno regional pero que venía para usted y estaba ¿fueron unos meses después? ¿cuánto tiempo fue después de Tecla? ¿fue el poquito? Sí, de hecho en esa misma postulación de los Rios Connect nos contaron del Tecla nosotros tampoco lo conocíamos sí así que a veces no es el momento nomás y venía una puerta yo creo que mucho más interesante para ustedes que les dio visibilidad sí nos dio harta visibilidad entramos en el círculo ahí de Caja Los Andes que es bien potente porque te abre contacto te invitan a eventos de hecho el ETM Day fuimos igual invitados por Caja Los Andes entonces ya te abre te expone mucho más entonces después de estos fondos han ido progresando también me he fijado que tienen una una preocupación importante por la marca por sus redes sociales tienen un equipo aparte del que están trabajando habitualmente que está enfocado en eso porque yo he visto desde que llegamos acá desde cómo se ve su oficina con su letrero el vehículo está todo brandeado ustedes también todo lo que estamos viendo acá hay una preocupación importante y creo que obviamente les da me imagino que el cliente también le da confianza eso cómo trabaja en esa parte o cómo lo conversaron de un inicio con Edgardo para darle ese foco porque lo mantienen desde un inicio sí siempre hemos tratado creemos que en la parte visual no hay segundas oportunidades para una primera impresión así que siempre hemos tenido eso el brand y la marca nos preocupamos por ejemplo ahora que estamos creando esta área de terreno que las personas que están estén uniformadas sobre todo que ahora que estamos abriendo el trabajo con comunidades entonces nos estamos yendo de la zona centro-norte Santiago-San Felipe entonces ahí hay un tema de seguridad también que si ya no te ven con uniforme te genera una desconfianza y sobre todo viéndolo desde el punto de vista profesional creemos que tiene que ser así para que seas como una empresa ya que aspira a crecer estamos junto a Víctor cofundador de Apera Software en esta cuarta temporada de Innoora el fin del mundo le recordamos a nuestra audiencia que nos sigan en Spotify y nos vean también en nuestro canal de YouTube así que retomamos con Víctor en esta etapa del podcast queremos acercar un poco el conocimiento que ustedes aprendieron desarrollaron les entregaron pero que desde hoy día desde la experiencia lo puedan traspasar a nuestra audiencia de emprendedores que quizás estén en el mismo proceso estén iniciando o hayan cometido errores que habitualmente lo lo hacemos los emprendedores coméntame un poco cómo ha sido el tema de la relación de cliente pero del punto de vista de utilizar plataformas o software cómo le dio el camino a ustedes cómo ha sido ese proceso de adaptar de que las hayan enseñado cierta metodología a usar este proceso de gestión de cliente y cómo lo han aplicado ustedes porque han tenido diferentes etapas una les funciona otras no tanto las van dejando cómo ha sido el proceso de ustedes aplicando estas herramientas para clientes si ahí hemos pasado por varios software de lo más clásico email marketing organización de tareas pasamos por Notion que fue como el que nos estaba dando cierta estabilidad pero después como que dijimos no en realidad podríamos tener algo mejor y a fin de cuentas llegamos a ClickUp que era un poco lo que estábamos buscando era que nos permitía llevar toda la empresa en un software y luego bajar los créditos para que podamos verlo por ahí lo que nos gustó de ClickUp fue las automatizaciones y por ahí unas recomendaciones que los procesos ahí no son estáticos sino que van evolucionando también con el tiempo lo mismo muchas veces el día a día te va enseñando y algo que hemos tratado de transmitir al equipo también de que si algo está faltando en el proceso en la tarea que se gestiona en tareas el ClickUp hay que crear los campos para controlar eso que no estaba considerado si bien uno trata de ahorcar la mayor posibilidad acorde a la experiencia que fuimos nosotros con Edgardo por ahí en el camino adquiriendo hicimos un proceso que creímos entonces era mejor luego ya cuando queda alguien en específico a cargo de eso siempre un poco esa es la lógica eso tiene que ir mejorando en el tiempo ¿cuál ha sido el stack que han usado de software? porque partieron no me acuerdo esos cuatro clientes con Trello si usaron Hardspot ¿qué otro software han ocupado? ¿y cuándo los dejaron? porque tú siempre me decías oye me quedo chico y ahora me paso al siguiente ¿usan bastante software en esa parte? si bueno en la parte de producto que es donde estaba yo Edgardo obviamente él ve la parte más comercial estaba como en lo lo comercial pero por ejemplo en lo que es venta estuvimos con HubSpot bueno usamos Mailchimp la típica después estuvimos con otro CRM que se me fue el nombre ahora pero básicamente permitía armar el embudo de venta y ya llegar con el cliente a capacitar eso en venta en producto usamos Trello después nos pasamos a Gira pero en Gira nos dimos cuenta que había que contratar varios servicios para poder llevar diversas cosas y no era barato después en búsqueda de eso de poder tener varias cosas nos llegamos a Notion después quisimos automatizar vimos ya Notion hay que conectarlo con Zapier para que automaticemos ciertas cosas y en ese tanto de automatizar nos dimos cuenta de que existía ClickUp y traía ya incorporado automatizaciones que era lo que nosotros necesitábamos porque tampoco eran automatizaciones tan avanzadas sino que era cómo hacer más eficientes los procesos que lleguen notificaciones de correo o de lo que sea cuando íbamos haciendo ciertas funciones dentro del mismo software claro sí bueno ahí le vamos a compartir a la audiencia también en los créditos porque hemos hecho he dicho hartos nombres y quizás nos pueden haber mareado pero hay cada software para cada tarea CRM HubSpot por ejemplo Trello para gestionar tareas ClickUp reunía todo para ti para lo que estaban haciendo Zapier para automatizar íbamos a dejar un poquito los links quizás para que lo exploren pero tú la recomendación para ti hoy día es ClickUp es lo que les ha resuelto el problema hoy día de haber pasado por todo este software así que lo recomiendas le estamos haciendo promoción de ClickUp yo creo que Innotion y ClickUp están un poco a la par dependiendo de la etapa obviamente pero tú igual lo consideras como para equipos que ya son pasan una cantidad de personas porque los otros sirven para equipos pequeños ¿cómo lo ven ahí ustedes? no yo que recomendaría desde el inicio porque si bien no voy a tener claro lo que voy a hacer a medida que voy creciendo simplemente voy a crear nuevos espacios pero si yo inclusive fuera un solo emprendedor podría crear mis propias tareas en ese software en lo que es Innotion y ClickUp entonces no es necesario tener como un mínimo de integrante en el equipo sino que ya con una persona se pueden usar de hecho tienen hasta la capa gratuita ah perfecto o sea ¿les puede durar un buen rato? sí de forma gratis oye un punto importante también para la gestión de clientes lo conversamos anteriormente pero me gustaría reforzarlo es como uno genera contenido para los clientes muchas veces cuando queremos crecer pensamos que tenemos que ir a visitar o explicarle todo a cada uno de los clientes y ustedes se pasaron a una plataforma de contenido ¿cómo lo desarrollaron y cómo lo recomiendas que lo utilicen los emprendedores quizás no estén escuchando que estén creciendo y digan hoy sabes que me falta tiempo para explicarle a todos los clientes en vez de pasarse a generar el mismo contenido que es repetitivo hacerlo quizás en una plataforma ¿cómo lo hacen ustedes? sí bueno ahí entró a contratar una persona exclusivamente que se dedica a contenido digital bueno ahí también en el equipo tenemos dos personas externas que no están consideradas como dentro del full equipo que son una community manager y un diseñador gráfico ellos trabajan como part time o freelance pero respecto al contenido bueno ahí lo primero que todo es darle la estructura a ese contenido y después ya lanzarse a armar siempre hemos hacía un poco la dinámica de que no sea perfecto pero que solucione el problema hecho antes que perfecto sí entonces al principio como que le estábamos dando muchas vueltas ya nos lanzamos hicimos una set de videos básicos y ahora lo hemos estado mejorando ¿y qué plataforma ocupan para sus videos ahí? ¿dónde se guardan? ¿cómo lo muestran ahí? ahí tenemos una plataforma interna tenemos en el equipo una persona que hace páginas web igual le hacemos páginas web a los clientes algunos entonces hay especialistas en la parte tampoco tenemos que desarrollar si ya existen plataformas que se llaman LMS que en el fondo te permite gestionar un curso entonces montamos eso sobre un WordPress y es subir videos ya buenísimo bueno que se entiendan ahí un poco de eso no es nada complejo así que cualquiera lo puede hacer ahí con unos par de videos en YouTube de hecho de cómo crear mi curso con un LMS de WordPress ya perfecto o sea tú recomiendas un LMS antes que YouTube de tener videos ocultos como para capacitar a gente saltarse claro el LMS te da métricas que son importantes ah importantísimo entonces te da un poco seguir el seguimiento en el fondo eso también nos viene a combatir ciertas cosas que a veces llegan los clientes a reclamar o ciertas cosas pero oye te pasé todo este video no has visto nada y me viene entonces tienes como cierto respaldo suele ocurrir si también tenemos una plataforma de contenidos de aceleración y justamente pasa tú ves si es que tu alumno en este caso que se están formando los ven o no es importante medir entonces ahí en ese sentido te genera reportes o podrías sacar reportes que necesites a diferencia de YouTube y también dejas todo el tema de comentarios todo más ordenado está hecho en el fondo para gestionar cursos no así YouTube que está hecho para compartir videos solamente pensando en el futuro cuando ya tienes una cartera de clientes pensando también en la audiencia que no esté escuchando que estén creciendo ustedes ya tienen 320 clientes ¿cuáles son los siguientes pasos que podrían recomendarles al resto de que les haya ido funcionando en esta escala de digamoslo de 100 ya tenemos el tazón de los 100 clientes esperaremos el de los 500 por ahí que venga ojalá que llegue pronto ¿cómo aconsejas tú que vayan gestionando por estos bloques de clientes ¿cómo crees tú que deberían operar gestionando sus clientes? no sé si existe así como un consejo genérico transversal creo que muchas veces depende del cliente que esté abordando en este caso nosotros un cliente bien de nicho rural que es el público que estamos abordando y a nosotros nos ha servido un poco lo que te he comentado pero no sé si existe así como una pero yo creo que la clave es estar siempre cercano ese es como el consejo principal escucharlo escucharlo siempre bueno y lo otro aparte de escuchar ver si te conviene solucionar ese problema o esperar otro problema que genere mayor impacto solventarlo o que te genere mayores ingresos solventar ese problema porque ahí hay que tener un poco ese filtro también si bueno ustedes después de pandemia de hecho lo decían antes pero ustedes tienen un fuerte vínculo en terreno o sea Edgardo es la persona que está en terreno vendiendo y generando ese tipo de negocios y también tiene el otro lado digital que tiene esa conexión o sea hablamos de un híbrido que tienen ustedes y que esa es la la mayor conexión que podría tener un cliente o sea es parte de su receta o su secreto de lo que tienen que se puede replicar tener cercanía bueno Edgardo ahí tiene muy buena llegada con las personas también un poco la habilidad muy simpático Edgardo la habilidad de venta que tiene y que también ha desarrollado en este tiempo así que ahí es un muy buen trabajo en la venta y lo otro es tener esa cercanía con los clientes los clientes más antiguos de hecho o hace cuando ven terreno no hablan de forma directa y claro quizás es lo más rápido decir oye tienes que hablarle a este nosotros si podemos resolver lo resolvemos de forma inmediata y no hay mayor complicación con eso entonces le generas como una cierta confianza o cierta no sé confianza para seguir creciendo en más servicios porque saben que vamos a estar un poco nosotros ahí detrás del equipo hay que estar totalmente evolucionando de las cosas que quizás les traigan bueno Edgardo igual si hablamos técnicamente la venta tiene un perfil bien de venta consultiva la venta consultiva no es cerrar un negocio directamente en la primera reunión o el primer trato es atender las necesidades de los clientes y creo que ese es un sello que tiene usted de escuchar y de mantener vigente esa comunicación así que si por ahí Edgardo si hizo un curso en algún momento no recuerdo exactamente el nombre pero igual como que cada uno hace un curso o aprende algo lo vamos transmitiendo entre los dos y claro era una buena técnica porque resulta que con una pregunta quizás podemos descubrir que no es nuestro cliente y perdemos 40 minutos tratando de venderle a alguien que en ningún momento nos va a comprar porque no es nuestro cliente o está esperando algo que realmente nosotros no tenemos entonces esa venta consultiva es como que la hemos estado aplicando bueno Edgardo en el último tiempo y nos ha traído muy buenos resultados que bueno que bueno y ahí hablas de ir perfeccionando también el equipo y la venta y luego para tener esa cercanía con los clientes Edgardo bueno para ir redondeando un poco el podcast lo que hace poco tiempo ya me gustaría preguntarte cuáles son los siguientes pasos de APR que ya nos contaste un poco acerca de las áreas que han ido abriendo pero ¿se puede contar algo de lo que estén últimamente o los planes que vengan para este año o para el próximo? ¿hay algo que venga ahí en tu mano? Sí bueno como te decía estábamos implementando lo que es medición inteligente pero nos hemos dado cuenta nuevamente que los usuarios no están muy al tanto del software entonces tenemos equipos que tienen mucho potencial que te dan fugas que te alertan cuando te quedó la tasa el baño corriendo o cuando te queda una gotera pero no llega oportunamente al usuario final entonces ahora es como informamos al dueño del medidor que está teniendo una fuga y no a la PR y bueno esa solución un poco lo que estamos buscando es cómo hacer soluciones abstractas o escalables ¿a qué me refiero con eso? a que este servicio que tengo yo solamente se va a dedicar a medir agua y notificar alerta y yo eso lo puedo integrar con el software comercial se lo puedo vender a un tercero independiente entonces estamos creando como el software que teníamos que era como hablíamos de un camión ahora estamos haciendo piezas lego para hacer el mismo camión pero yo las ruedas se las puedo dejar a otro vehículo no sé si me explico a nivel de producto entonces estamos haciendo todo integrable y eso que es lo que nos va a permitir modular exacto modular en el fondo en el mediano en el mediano plazo es poder buscar la internacionalización que es lo lo que siempre lo hemos tenido ahí de reojo pero el producto no es limitado porque estaba muy amarrado la lógica o el negocio de Chile o de los APR claro pero aparte que también el APR va creciendo ¿cuales les queda una cuota de mercado para completar? lo que estamos buscando es como nos dimos cuenta que estamos trabajando con comunidades rurales entonces si tenemos una base tecnológica en la comunidad rural podemos solucionar muchos más problemas porque si lo vemos desde un poco más arriba el agua es un problema de la comunidad la comunidad tiene problemas de agua de basura de gestión de cómo se vuelven más productivos como comunidad rural y creemos ahí que un poco que podemos incentivar todo eso o desarrollar muchos mercados en el mundo rural en base a la tecnología si bueno ustedes están preocupando igual de un tema súper importante que es el uso y calidad de cómo se usa el agua que es un tema súper importante cuando hablamos de sostenibilidad que estamos en una región que por sí se plantea el desafío de ser sostenible así que qué mejor ejemplo el que tienen ustedes el que persiguen como cuidando este vital elemento del agua así que felicitaciones Edgardo a Edgardo que está no puedo estar de día pero estar escuchando a ti Víctor por aceptar la invitación y te deseo el micrófono para que le des un último consejo a los emprendedores que se estén iniciando o que quizás estén creciendo en ventas cuéntales un poco de dale un consejo no sé qué te gustaría decirle no yo siempre el motivo es como que hay que estar aprendiendo constantemente sobre todo en el mundo del emprendimiento y sobre todo hoy en día que el mundo se está moviendo cada vez más rápido con todos los avances tecnológicos que estamos teniendo así que el principal consejo es eso que estén aprendiendo de forma constante si se lleva desde esa perspectiva los problemas siempre se pueden ir abordando super muchas gracias Víctor por acompañarnos el día de hoy en la cuarta temporada de innovar el fin del mundo este podcast que que nos puedes encontrar en Spotify en nuestro canal de YouTube agradecemos también a que nos escuchan agradecemos a Corfo a Patagonia Startup NB Producciones que hace posible este este programa y al lado conquistador de Valdivia que nos apoya en la en la difusión así que nos veremos el próximo capítulo con otro invitado interesante en la cuarta temporada de Innovadores al Fin del Mundo nos vemos espero que estén bien proyecto apoyado por Fomento Los Ríos Patagonia Startups NB Producciones y Radio El Conquistador de Valdivia